Y una multitudinaria concurrencia se registró hoy durante el cambio de guardia que se efectúa cada lunes en la Plaza Grande. En el balcón principal de Carondelet apareció Rafael Correa con el binomio oficialista virtual ganador de estas elecciones. También los asistentes celebraron el cumpleaños del jefe de Estado. Un ambiente de fiestas llenó cada espacio de la Plaza de la Independencia. Al iniciar la semana, luego de la jornada electoral en la que triunfó Alianza País, militantes y simpatizantes del gobierno se dieron cita para celebrar. Con mucha alegría, con mucha emoción, el triunfo de nuestro presidente Lenín Moreno. Es una emoción muy grande al saber que el proyecto sigue en pie, seguimos con la misma línea. A la ceremonia de relevo de guardia fueron invitados los candidatos de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass, quienes fueron ovacionados por la multitud en compañía del presidente Rafael Correa. Por haber ganado un presidente de los pobres, de la gente humilde, estamos muy contentos. El virtual presidente electo Lenín Moreno agradeció a Rafael Correa y a la ciudadanía su respaldo en la campaña y ratificó su compromiso con el país. Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres de la patria. A ellos está dirigido el plan Toda una Vida. Luego de la ceremonia castrense en el monumento a los próceres de la independencia en el centro de la plaza, hubo una sorpresa. El cumpleaños feliz para el presidente Rafael Correa por sus 54 años lo cantó Lenín Moreno y fue coreado por todos los asistentes. Hubo también la mordida de torta. Muy feliz porque él festejó con el pueblo y por eso es que estamos aquí toda la militancia para celebrar su cumpleaños. Entre los asistentes se registró emociones encontradas con la llegada de un nuevo mandatario y la próxima despedida de Rafael Correa. Con mucho sentimiento y le vamos a extrañar a nuestro querido presidente, porque él ha hecho mucho por los maestros. Y gracias por todo lo que nos ha estado. Gracias, mi presidente. El triunfo electoral de Alianza País fue reconocido también por visitantes de otros países. De casualidad estamos acá contentos de poder festejar con ustedes lo que no pudimos festejar nosotros. Gracias, Ecuador, porque es la esperanza de Latinoamérica. El canto de la música latinoamericana matizó la concentración mientras el virtual presidente electo y el vicepresidente Jorge Glass abandonaban el palacio en medio de los ciudadanos que los felicitaban por su triunfo. Reportó Rommel Garzón en Quito, para Gama, con la mejor cobertura del país.